Desde CAEP consideramos positiva la medida de eliminar las mascarillas en exteriores y la exigencia del pasaporte COVID. La exigencia del certificado COVID durante estos meses para acceder a muchas de nuestras empresas ha sido una medida dura que ha generado una sobrecarga de trabajo. Las empresas de Baleares han contribuido enormemente a incrementar la vacunación como garantía para luchar contra la pandemia. En la situación actual, ante el descenso de la incidencia de la sexta ola, las medidas de eliminar la mascarilla en exteriores y dejar de exigir el certificado COVID es positiva y nos va a permitir recuperar la normalidad y seguir avanzando en la reactivación económica de nuestras islas.